de la colonia El Mezquital de la zona 12 de Villanueva. Estamos de regreso con más información en TN23 y lo hacemos con noticia en desarrollo. Ha ocurrido una emergencia en la colonia El Mezquital de la zona 12 de Villanueva. Resulta que un hombre fue atacado a balazos. Nuestro compañero José Martínez ya se encuentra con nosotros y nos informa. Te escuchamos. Gracias Ligia, muy buenas tardes. Buenas tardes para usted que nos sintoniza a esta hora, 5 de la tarde con 3 minutos. Tenemos información sobre un incidente que ocurrió esta tarde en un sector de la zona 12 de Villanueva. Vamos con las imágenes de lo que ha sucedido. Un ataque armado que se registró en la cuarta avenida y tercera calle de la colonia El Mezquital. Le digo, zona 12 de Villanueva. Un hombre fue atacado a balazos en ese sector. Estas imágenes que usted tiene en pantalla corresponden al momento justo en que los bomberos municipales lo ingresaron grave porque, de acuerdo con el reporte, iba sumamente grave a la emergencia del hospital Roosevelt. Ese reporte preliminar da cuenta que él llevaba heridas en varias partes de su cuerpo y que incluso fue necesario poder asistirlo con ventilación mecánica o respiración mecánica para poder lograr que este hombre logra llegar con vida a la emergencia del centro asistencial. Esto desató un fuerte operativo por parte de las autoridades. El incidente originalmente se da en la cuarta avenida y tercera calle de El Mezquital. De inmediato se activó este dispositivo, este operativo, para poder dar con los responsables. Pero minutos más tarde, Ligie, le vamos a proyectar otras imágenes en pantalla, amigo televidente. Las autoridades lograron la detención de un hombre que aparentemente es miembro de la Mara 18. Una pistola llevaba con la cual habría atacado a su víctima. Ahí tenemos el reporte también que esta tarde el portavoz de la Policía Nacional Civil, el inspector Edwin Monroy, nos ha compartido. Se trata de la detención de un hombre identificado como Junior Alexander Peña. Él tiene 19 años y de acuerdo con el reporte, es integrante de la Mara 18. Fue detenido por agentes de la Comisaría 14 en ese mismo sector de la colonia El Mezquital, zona 12 de Villanueva. Él es apodado como el pequeño Hammer o el Hello Kitty, según la información que nos remiten a esta hora de la tarde. Esta persona en momentos antes habría sido el responsable de atacar a balazos a un hombre que posiblemente, dice el informe policial, es por rivalidad entre maras en ese sector. Se le decomisó esta pistola, la cual él portaba de manera ilegal. Así que, pues, primero se da el incidente armado. Los bomberos municipales llegaron a poder atender de inmediato a este hombre que gravemente herido. Ingresó al Hospital Roosevelt y posteriormente la Policía Nacional Civil capturó al Junior Alexander Peña de 19 años, a quienes ellos señalan de ser integrante de la Mara 18 y que habría atacado al otro hombre por rivalidad entre pandillas. Así dice el informe policial. Y, por supuesto, aquí le tenemos la información en TN23. Ligia, mi reporte, vuelvo contigo. Al ser principal, más adelante vamos a establecer contacto nuevamente. Tenemos información de otro ataque armado, otra persona que resultó herida en la ruta al Atlántico. Ligia, regreso contigo. Buenas tardes. Buenas tardes para usted también, José Martínez. Gracias por ampliarnos esta información. Estaremos muy atentos a cómo avanza el estado de salud de esta persona que ya fue trasladada a un centro asistencial. Y ya nos confirma nuestro compañero José Martínez que las autoridades de la Policía Nacional Civil lograron la pronta captura de la persona que aparentemente estuvo involucrada en este ataque armado en la colonia El Mezquital. Aunque no hay detalles exactos de qué pudo haber ocurrido, aparentemente es rivalidad entre pandillas. Estaremos muy atentos a este caso. Gracias. Gracias. Gracias.